Música Queridas hermanas y hermanos, mayoritariamente hermanas Bien, tendríamos que estar sumamente felices y contentos de darle gracias a Dios en esta Eucaristía por nuestra vocación, por nuestra consagración por nuestro servicio a Dios y a la Iglesia Pero caramba, no se puede con todo lo que está pasando en nuestro mundo nuestro país, nuestra arquidiócesis nuestras familias, nuestros amigos realmente estamos todos preocupados y tristes pero vamos a hacer en esta Eucaristía un pequeño cuarto intermedio para que esa paz y la felicidad que supone recordar que somos personas consagradas estén presentes en esta Eucaristía y que esa paz y esa alegría de nuestra consagración también la sientan las personas cercanas a nuestra vida nosotros hemos sido consagrados en el Espíritu por el Espíritu y para servir con la fuerza del Espíritu queridas hermanas, con todo cariño y respeto queridos hermanos, quiero recordarles que nosotros solo somos instrumentos del Espíritu nos ponemos en las manos de Dios Él va a ser la fuerza en nuestra debilidad la gracia en nuestro pecado la sabiduría en nuestra ignorancia Él va a ser cosas grandiosas en las pequeñas cosas que nosotros hagamos eso tiene que estar presente siempre en nuestra cabeza pero sobre todo en nuestro corazón yo quiero hablarles de tres palabritas que he sacado de la carta que el Papa Francisco ha escrito a la vida religiosa al iniciar su pontificado en el 2014 y una cosa bella que nos dice el Papa es que nosotros seamos en primer lugar agradecidos ese agradecimiento queridas hermanas tiene que estar permanentemente las 24 horas del día en nuestro corazón y en nuestros labios y en nuestras obras agradecidos a Dios por nuestra vida agradecidos a Dios por nuestra fe la fe que tenemos que es la joya más bella de nuestras vidas es un regalo de Dios agradecidos por nuestra vocación miren queridas hermanas y hermanos como el Señor a nosotros tan pequeñitos tan pocas cosas nos ha llamado para ser sus discípulos y discípulas para estar consagrados en el servicio a Él y a su iglesia otro don y regalo de Dios agradecidos por nuestra historia por nuestra historia de nosotros pero también por la historia de nuestras comunidades de esos hombres y mujeres que han fundado que han trabajado y han propagado la fe de nuestras comunidades y de nuestros carismas agradecidos queridas hermanas por esa paz y esa felicidad que produce en nosotros el Espíritu de Dios al ser nosotros hombres y mujeres consagrados a Dios y a la iglesia por favor nuestra vida tiene que ser una vida de continuo agradecimiento y todo lo que hacemos lo hacemos agradeciendo a Dios que nos da la oportunidad de servirlo y a nuestros hermanos que aceptan nuestro servicio la segunda palabrita queridas hermanas que también está inspirada en esta carta es el tema del desprendimiento es grave para nosotros los consagrados mostrar los valores del Evangelio en un mundo que es totalmente opuesto al proyecto al mensaje y a la palabra de Dios en un mundo donde el egoísmo campea nosotros tenemos que ser las personas de la donación de la entrega del desprendimiento un desprendimiento queridas hermanas y hermanos que no solo es material que no solo es de misericordia que no solo es de solidaridad que no solo es de compartir para vivir auténticamente nuestro voto y nuestro compromiso de pobreza va más allá nuestro desprendimiento nosotros tenemos que ser capaces de compartir nuestra amistad tenemos que ser capaces de compartir nuestra fraternidad tenemos que ser capaces de compartir todo nuestro ser sin reservarnos nada porque es un compartir espiritual porque es un darse y un entregarse en nombre de Dios y en nombre del Espíritu ahí cobra tan bello sentido nuestra obediencia nuestra pobreza nuestra entrega al Señor nuestra castidad compartirlo todo y la tercera y última palabrita queridas hermanas no se olvide no es solamente dar cositas eso cualquiera hace nosotros damos nuestra amistad damos nuestra fidelidad damos nuestra vida dar tantas cositas eso lo hace cualquiera finalmente queridas hermanas queridos hermanos me gusta mucho esta palabra en frente a las realidades tan difíciles que estamos viviendo la estamos perdiendo la esperanza nosotros nosotros tenemos que ser allá donde pisamos allá donde vamos signo de esperanza nuestra identidad cristiana muestra al final el encuentro definitivo con Dios no puede haber espacio para el pesimismo en nuestra vida consagrada queridas hermanas nada de pesimismo nada de negativismo todo positivo todo es posible porque es obra de Dios y no es obra mía y tenemos que ser testimonio de esperanza tenemos que tener sueños ilusiones proyectos pequeños y grandes a veces al observar la realidad de nuestras congregaciones cada vez con menos ocasiones cada vez con menos obras cada vez con menos recursos nos entra cierta duda y cierto pesimismo acaso hermanas nuestras comunidades se sostienen en las obras que hacemos acaso se sostienen en el número de vocaciones que somos acaso no se sostiene en el espíritu de Dios y lo que está pasando en cada una de nuestras comunidades es con el consentimiento y la aprobación de Dios es el invierno que a veces tenemos que transcurrir todos no vemos como la plantita en invierno se seca pero se seca para tomar vitalidad para tomar fuerza y así la primavera nos trae un nuevo clima una nueva flor un nuevo aire un nuevo paisaje un nuevo panorama veamos esta situación difícil como iglesia como congregaciones que estamos atravesando en esta perspectiva agrícola algo nos está queriendo decir al Señor quien sabe queridos hermanos no hemos estado dando los pasos correctos y adecuados quien sabe nos hemos estado desviando del proyecto del Señor en este invierno reflexionemos tomemos una vitalidad nueva en el espíritu y proyectémonos soñemos nada de pesimismos todo se puede en el Señor yo les digo siempre sueños personales y sueños comunitarios pequeñitos y grandes un sueño pequeñito que yo tengo es ir aprovechando las fiestas de carnaval a comer durazgos y humintas a mi pueblo y un sueño grande que tengo es iniciar el plan trienal en nuestra arquidiócesis y no duermo pensando en eso ya lo estoy sintiendo las humintas ya estoy pelando los durazgos ya estoy inaugurando nuestro plan trienal arquidiócesal sueños ilusiones entusiasmo proyectos ilusiones eso es vida porque si no ya estamos muertos ya estamos derrotados antes de la guerra le estamos dando lugar ahí para que se tapache bien el diábolos pero con esperanzas e ilusiones con proyectos y sueños como decimos en lenguaje quechua eteteando va a salir el demonio para dar lugar a la obra del espíritu hermanitas no es cuestión de edad es cuestión de amor es cuestión de pasión en este día tan especial para todos nosotros renovemos nuestras esperanzas nos van a olvidar de las tres palabritas hasta el próximo año la primera es fuerte estos barbijos perjudican pero más fuerte tienen que hablar agradecimiento la segunda hay que darlo todo hermanos hay que desnudarnos de las tantas cosas para que la gente pueda ver ese poquito de Dios que estamos llevando en nuestros corazones la tercerita hay que tener sueños ilusiones proyectos escriban hermanas y trabajen por aquello y todo a la luz en el espíritu la luz de la luz y todo en el espíritu de la luz de la luz en el espíritu de la luz Gracias.